Muy buenas gente que hay, bienvenidos a otro directo, el Dr. Warhammer 2, en la campana del vórtice, con el clan Pestilens, o Pestilens mejor dicho, con Loverscrawl, y aquí estamos defendiéndonos de una invasión del caos, y con sus amiguitos de Xcavens. Bueno antes que nada, vean el comentario si que si del anterior directo en Youtube, esta vez si que habéis puesto comentarios, así que voy a minimizar, de verdad esto peinito, y nada, vamos allá, vale, dice, cada edificio de Xcavens da oro, y sería salina, si, eso sabía ya, y este teamer dice, alguien ha dicho chetada, que yo, yo creo que, que, para mí no es una chetada, que cada edificio de oro lo de Xcavens, ¿sabéis por qué? Porque, imaginemos los edificios del imperio, ¿vale? El edificio del imperio, por ejemplo, el, lo económico, el edificio económico del imperio, que es la mina, creo yo que era, si no recuerdo mal, ay espera, espera, por favor, que, ah vale, pensaba que no había puesto el micro, es que, pues, no he mirado y se me ha olvidado, bueno, lo que voy diciendo, La mía del imperio, da al máximo 500 de oro, vamos a mirar, cuanto da, un edificio normal, o sea, un de estos normal, al tope, esto por ejemplo, ahí las olvidadas, en total, vamos a ver cuanto da, tenemos aquí, 50, ya los del imperio, ya han dado 200 o algo así, parece que era una barbaridad, aquí dan 80, 60, 80, 60, 40, este es el edificio principal, que gracias a esto, si está 80, y el puerto, que esto que me parece que es exactamente igual, tanto para el imperio, como para cualquier raza, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es la otra ventaja? Que aquí, solo nos da el 100 también, nos da los 150 también que era del imperio, entonces, 150 o 200 incluso que era, no me acuerdo, ¿vale? Creo que era 200, lo que daba por hacer esto también, 200 en total, entonces, son 500 más 200, y también tenemos que mirar los caminos, por el comercio, todo ese rollo, así que, para mí no está cheto lo de que los skaven ganen, Bueno, lógicamente, tienen bastante aquí, ¿vale? A esta provincia le ganamos bastante, ya ni os cuento esta de aquí, la de Marienburgo, ¿no? Como llamo yo de, del vórtice, que gracias a esta provincia vamos a tener oro para ir a regalar, que por cierto, lo curioso es que aquí nos gano Pide la Bruja, yo no entiendo por qué, ¿y aquí? Tampoco, uh, que curioso, ¿esto por qué es? No sé por qué nos gano aquí Pide la Bruja, y aquí, aquí sí, aquí sí gano Pide la Bruja, Cuidado por eso, no sé por qué aquí nos gano Pide la Bruja, ¿vale? Bueno, voy a minimizar, que vamos a seguir leyendo comentarios. ¿No es que Skrull tiene una habilidad que le permita reclutar monjes en cualquier provincia? Según Carlos de la zona, pues va a ser que no, o no lo tengo puesto, o porque yo no puedo reclutar, Mira, por ejemplo, le damos al señor Skrull, ahora mismo puede reclutar a un monje, tiene un hueco, le damos aquí, y como veis, no puede, no puede reclutar. Ahora entonces, si le damos aquí, vamos a ver si hay alguna habilidad que le permita reclutar monjes en cualquier... A ver, esto no es, capacidad de reclutamiento, héroe sacerdote, sacerdote de la plaga, sacerdote de la plaga, unidad de monjes, ¿esto es el rango? No. Esta habilidad no da para reclutar monjes de la plaga. Bueno, héroes, como héroes sí, a ver. Voy a mirar una cosa. ¿Mimilizar? Mejor es eso. Monjes, pero claro, él dice monjes, no sé si se refiere a la unidad, pero a la unidad no puedes, a la unidad no, pero héroes sí puedes, ¿vale? Héroes sí puedes reclutar. Vale, pues minimizo también porque tenemos otro comentario. Y ahora, señor Blanco. Buen capítulo, preto. Tío, no mola que mandes a señor Blanco a defender la capital de los rituales. Señor Blanco prefiere aventuras, luchar contra el caos y tal, justo como has hecho en este episodio. Me tienes que quitar algunas unidades, mierder. Méteme si quieres un asesino y ases... Bueno, creo que aquí he escrito mal, de hecho, por el conectorio que sé que coño he escrito ahí. Y algunos asistentes mortales, que mola la unidad con un par. Este es guay, tío. Nos vemos en la próxima, un saludo. Pues como siempre, Celi, un saludo, señor Blanco, como quieras. Vale, vamos por orden. Al principio es normal que te mandara a defender porque no me manda a scroll. Scroll tiene que ir por ahí dando por culo y es normal, ¿vale? Pero eso será al principio. Ya ahora estás en el norte, como vamos a ver aquí. O sea, esto lo voy a quitar ya. Estás en el norte ya, como estás aquí. Aquí estás. Así que... No hay problema. Vale. ¿Tienes un par de unidades mierder? Pues sí, tienes un par. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho varias veces. Tienes un par de unidades mierder porque quiero defender artillería frente a posibles ataques. Entonces, por eso tienes unidades mierder. Y segundo, los accesorios de mortales no me gustan nada. Son interesantes, desde luego, pero contra la máquina creo yo que no me gustan mucho. Vale, que tiene... Vamos a mirarlo aquí mejor. No sé por qué no me ha dado para reclutar. Bueno, yo qué sé que estoy haciendo, a ver. Aquí, accesorios de mortales. ¿Vale? Como veis tienen... Existencia física, se esconden, bla, 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 todo ese rollo. Vamos a ver lo mejor por aquí. Acechas, desprende en vanguardia. La fuerza de alumno, como todos los excavants. Por patas. Y un más subterfugio, ¿vale? Pero si vemos la unidad, en sí, no me gusta nada. Hombre, reventa armadura. Es lo interesante, pero... Si quiero reventar armadura, para eso, ni... Ni eso. Ah, y también perdió de armadura. No sé si son mejores estos comparados con estos. Acechas de mortales. Tiene 20, 60... Es que... Yo quiero que mis unidades resistan. Y los 16 mortales parece que no resisten. Son para hacer daño, pero no resisten. Que tiendan un poco armadura. Y a ver, la defensa... No me he dado cuenta. A ver, cuando tiene defensa... 28. Entonces, a ver... Y estos tienen 30 y 36. Entonces, a que ya solo por eso les gana... A mí no me gustan mucho los hechantes mortales. Modificación de carga 22. Hombre, eso sí tiene más modificación de carga. Fuerza de arma 30. 34. 27, pero por qué tal más... Claro, cuestan menos. Eso sí, también es cierto. Pero tienen muchísimas menos vidas. Es que eso nos da un huevo a la vida también. Son 100 en vez de ser 160. Es que esos gotas aquí también... Eso nos da bastante. Son 60 hombres menos. Ah, no. Calla, calla, calla. ¿Por qué usted me cuesta ahí? Pensaba que esta gente me cuesta 300 y pico. A ver, un momentín. ¿Qué es una cosa? ¿Por qué coño esta gente aquí me cuesta 400 y cuando quiero hacer el edificio, mantenimiento dice que es... ¿262? Ah, me parece que sé por qué ya. Por los ejércitos en sí, vale. Yo creo que sé por qué, vale. Es por los ejércitos. Cuando tú vas a hacer un nuevo ejército, se va a infrar mantenimiento a todas las unidades. Vale, era por eso. Sorry, gente. Se me hubieran olvidado. Pues eso. No quiero cambiarte esas unidades porque... Prefiero tener esas unidades de mierda que más o menos cumplen sus cometidos. Así que no hay problema. Son carne de cañón, son lo que sea. Y ya creo que tú tienes un buen ejército. Ya con esto me basta y me sobra. Pues nada. Tenemos dos rituales. Tenemos 3.000 pavos. ¿Cuándo tenemos dinero en total? 5.000. Pues... Cuando hacemos la instrucción, no me interesa, vamos a realizar el rito de la conspiración de la dominación. Así que nada, ganemos crecimiento, orden público, contributamiento y alimento. Bueno, algo es algo. Tampoco es que me interese ya mucho esto ya. Pero bueno, venga, realicemos el rito. Y pasamos turno. Bueno, los altos del fuego y moviéndose, los senos de conocimiento. Ya sabéis que solo están ya en esa isla y una ciudad de lustre nada más. Están ya en la putísima mierda. sexual. A ver si esos reyes fueron a hacer algo. Que valga la pena. Y los revientan. Pues no, han sido reventados. Aunque grandes costas, la han costado, la han costado. Vaya, vaya, vaya. Esto, sí que no lo esperaba. Mazamundi y indo hacia el sur. Madre mía. Ahora hay que reventarlo. Lo que sí tengo intención de hacer es enviar un ejército hacia el norte. Pero hacia los elfos, elfos, altos elfos. Y reventarlos. O sea, reventar la ciudad donde tenga que hacer el ritual. Intentar resistir con ese ejército dentro. Va a ser complicado, pero es lo que hay. Uh, me pagan dos mil, eh. Es alto. Es alto. Perfecto. Justamente lo 3 mil de ritual, así que de lujo. Avianza defensiva con ustedes, no. Un acceso. Unos pagos. Nada. Joder. La lié. Cago en la hostia. Eso por no mirar siempre rápido. Joder. Ah, bueno, pero eso a todos se lo han cargado. La alianza militar se contra la romperé después. No, pero esa gente tendrá en ganas después, así que. Bien, Itza. Vamos a saquear. Vamos a reventarlos ahora. Bien, empecemos. No, esta vez aquí me interesa que tengan esto. Hemos fuerza de arma para los monjes de la plaga y alimañas. ¿Por qué hemos reventado a este hombre de aquí? Esto es automático, que no tiene nada que ver. Hemos perdido, 139 hombres, hemos perdido. No, no la guarnición más que nada. Vale, perfecto. Bien. Regenemos tropas, que necesitamos todas las tropas posibles. Un ejercicio menos. No, quiero a este hombre. No, lo voy a estar muy tan delicado. No sé si he enviado a este, así que por si acaso, voy a enviarnos a este. Fuerza, luego me he luchado contra el lagarto. Ahora va a ser así. Vale, esto me gusta. Esto es ninguna. Por cierto se me ha olvidado. Ah, pero no, esta no tiene montura. Bueno, tiene el... El de eso. Por cierto, ¿tú dónde ibas? Ah, porque tenemos un ejército por aquí. Cierto es. Cierto es. Creo que se está dirigiendo hacia mi... Hacia Oxi. Pues Oxi es un hueso duro de roer. Vámonos hacia... Vale, aquí vamos a irnos. Vamos a tener una batalla súper interesante aquí. Entonces, eh. Tenemos la artillería. Lo puta es que tenemos muchas mirecillas, es el problema. Pero bueno, vamos a guardar. Y vamos allá. Bien, Mika el loco. Esperemos que no palmes. No, Dios. No, con vos que no, tío. La cuestión es como coño clara la rueda de las muertes. Cosa... Vamos a comenzar a despegar con esto. Este mapa lo odio por asumido, porque tiene esta colina aquí. Así que nada, me voy a poner yo al final. Supuramente. Y que disparen ellos desde aquí. Voy a dar esto por aquí. Vamos a poner más para acá. Vale. Porque me lo han podido disparar más lejos. Entonces, los suyos iría a ponerlos aquí, esta gente. Vale. Acá los carnes de cañón. Adelante. Primera línea. Como veis, podemos tenerlo en primera línea tranquilamente. No hay ningún problema. Esto va a ser el grupo 2. Punto. Esto por aquí también vamos a ponerlos acá. Tenemos que también vienen estos por aquí. Vale, me falta espacio. Así que vamos a ver. Vamos a hacer esto por aquí. Esto y esto. Podría ser un pelín de ruido. Es el viento de la ventana. Que alegría. Vale. Eso así y así. Por cierto, esto también. Vamos a ponerlos mejor. Creo yo que están de puta madre. La rueda de la muerte me voy a poner aquí al lado. Por si hay algunos que van por aquí y reventarlos. Y ustedes dos por aquí. Todo esto. Vamos a poner un pelín más para atrás. Esta gente. Ahí. Y ahora todo esto también. Va a ser el grupo entero. Ahí está. Inicio de batalla. Pausemos. Todo esto para atrás. Ahí. Voy a ver. Me hizo muy intingente. Porque quiero mirar si me habéis quitado algo o lo que sea. Uy. Esto no. Vale. Por aquí. Perfecto. Lo ve todo bien. Oh shit. Se me ha olvidado hacer una cosa. Espera, espera, espera. Vale. La he liado. La he liado. Herramientas. Estos están automáticos. Si. Es lo que hay. La he liado. Iniciar. Y ahora supuestamente. Se tiene que. Minimizar. Ah. Ahora si. Lo siento gente. La he liado. Es lo que tiene. Joder. Mira que siempre lo compro todo. Y siempre. Es lo que se me olvida. Muy bien. Pues ahora si empecemos a hacer. No sabía. Tío. Por que diablo. No puedo. Es que luchéis. Ah. Está muerdisimo ya. De lujo. A ver que vea. Vale. Arti. Ah. Entonces. Ni voy a moverla. Para ti. Ni nada. Ya desde aquí. Se podemos hacer lo que queramos. Bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es esto. Grupo 4. Ahí. Grupo 1. Vamos a sacar el grupo 1 ya. Cojones. Eh. Grupo 2. 3. Eh. Bueno. Lo que hay. El 5. Y este es el 6. No me ven. La maquina no me ve. Y me saca los de scaven. Fijaos eh. Que guarros son. Muy bien. Grupo 6. Vamos por aquí. Ah. Lo bueno es que parece que hay una eliminación de daño. Mucho daño. Así que está bien. Vamos a darle. No. 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 Perfecto. Ya se pilan. De lujo. Nada dura mucho, así que de lujo. Al final puedo dar la velocidad rápida porque si no. La liamos. Y... ...no me interesa. Cuidado si no se pide esa gente. Ahí vienen Otra vez La puñetera habilidad, que pesados son, tío Y la selección ya, perfecto De lugo Bueno, yo también puedo lanzarle esto, lo que estoy pensando Nada, vamos a dar tiempo Bueno, al menos me ha recibido un porrón de daño ahí fuego muy bien y todo eso, así que sabe, puta madre ¿Otra vez, tío? Qué pesadilla ¿Cuántas veces puedes lanzar esto? Corre, 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 corre Venga, piraos, ahí está, vale El grupo estáis por aquí Muy bien, empecemos Ustedes, a la rata, jógalo Ustedes dispara a quien queráis, la verdad, aunque me interesa que sean animañas Más que nada Lanceros Guerreras de la muerte Vamos a pausar mejor, que quiero mirarlo Guerreros del clan con escudo ¿Dónde están las animañas? Lanceros del clan Parece que están aquí, pero no están Guerreros del clan Y la cuestión es que se me ha olvidado que quedan animañas normales o... Con lanzas Lanceros del clan Son... Alimañas aquí están Vale, venga Qué pesadilla, de verdad ¿Cuántas veces pueden lanzar este jodido cabrón, eh? Ya, ¿yall? ¡Yo! Te amo, que te amo, que te amo! Sigur pego Juan, que te amo, que te amo ¿Tienes que te amo? ¡Aura! ¡Veis! Un abrazo Predonde eso me ha habido ahora, no pero ustedes son alemanes ah ya están muertísimas a ver por aquí, pues se va a lanzar esto por aquí vamos con todo esto por aquí ya necesito...dónde está la red de la muerte, vale vamos contigo por ahí y contigo vamos a empezar a lanzar hechizos vale vamos por ahí y reventar lo que queráis ya vale vamos por aquí a lanzar...mira esto se me ha olvidado por aquí bien por aquí también, vamos a lanzar esto por aquí hay la red de la muerte también, otro objeto súper importante que se me ha olvidado venga por aquí venga saludo de la muerte ya está jodidísima así que perfecto por aquí que esto que es invocar grietas, podemos intentarlo esto puedo hacerlo yo aquí, a ver si lo voy a reventar, no joder a ver dónde está mi líder no sé dónde hay más ruedas de la muerte, mira aquí venga cuál esté vale vale para atrás mejor que se encargue la artillería, estoy diciendo que la artillería... no haré el trabajo fácil de dónde está mi ruedas de la muerte por cierto, no la estoy viendo por ningún lado... aquí vale vamos con esto por aquí... estos quiénes son? ¿en serio habéis perdido contra esto? ¿en serio? venga esto por aquí... tú dónde estás? que no estoy viendo... venga vale parece que están pillando ya, y esto ya parece ser que hemos ganado no sé qué es lo que queda, parece que queda esto de aquí... ah ya está victoria, hemos reventado a esta gente, grandes bajas lógicamente, pero hemos reventado vale la rueda de la muerte dónde está... no sé si habéis hecho esto... eh... van a palmar ellos... la verdad es que no tengo ni idea... madre mía... no es la que le estás cayendo... no sé si habéis hecho esto, eh... no hay nadie ahí... no se si habéisодно... no hay nadie ahí... Venga, vamos... ¡Mierda! 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 ¡Llegué otra vez! ¡Mierda! Ha atado por el culo una ratita. Eso pasa por... ¿Puedo atacarnos sin motivo? Aunque pero hay un motivo, que oculto. ¿Se la ha sobrevivido esta? Coño, ¿también se la ha sobrevivido esa? Bueno, ya me parece que no. ¿Y ese tío dónde ha ido? Me encanta darle a la muerte. Bueno, aquí ¿cuántos les quedan? Cinco. ¿Lo habiendo perdido? Vale, vamos para adelante. Vamos a por... Guerreros del Clan... ...hacer el que nos llamamos por los guerreros. ¿Cuántas luces hacías tú? Treinta y dos. Tampoco una barbaridad. Ah, no ha llegado tiempo. ¿Por cierto, te cansas? Pues a veces es que sí. Vamos por el líder. ¡A por el líder! ¡A por él! ¡A por el líder! ¡A por él! Vamos por los guerreros. Vamos a reventarlo. Vale. Vamos... Vamos, finicemos todo ya. Ni tan pírrica. Bastante daño me han hecho a CS antes, pero... ...el problema es que no han sobrevivido ninguno. Es que por lo que digo. Hacen daño, pero no sobreviven. Me gusta esa unidad. No, todos muertos, lo había pensado. Perfecto. Sí. Realimentado nuestras zopas. Cuidémonos, que necesitamos. Más gente en el frente. De lujo. Bueno, está de puta madre. Eso. Así que, perfecto. Por cierto, hemos completado esta construcción aquí. Ah, vale. Bien, bien. Está bien, está bien. Vale. Vale, veamos. Eh... Acuerdo hacerse unidad negociado. Sí, ya. Bueno. David Pinto, subió de nivel. Vamos a darle... Eh... ...masacre letal. Mika el loco. Ha subido de nivel también. Un reagrupamiento. E... Y... A ver. Bigball... Nada. Que se quede en Axol, defendiéndolo. Vestilost. Bien. No hay mucho donde elegir, pero bueno. Aquí, de eso luego no hay mucho. Vamos a bloquear el movimiento de esta unidad. Joder Y este tío es de nivel 8 nada más Me gustaría más que Rana reventar aquí Porque Bueno, aquí tenemos a Skroll Más o menos podemos reventar a esa gente Más o menos 63% 16 Ah, ¿Tiene éxito? Ah, perfecto. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? O mejor dicho, ¿Qué pasa? Regeneran tropas Una cosa que es que me deja Loquísimo en este juego que esta gente regenera tropas Hombre, cuando saltan Creo que... No, cuando saltan que regenera tropas Creo que no, tampoco Pero que me jode bastante que regenera tropas, la verdad Que es poquilla Pero regeneran, una putada Bueno Creo que ya está, no tenemos nada más No tenemos nada más que hacer Podremos salir a alguna parte de reventar Hombre Aquí no hace falta La verdad, solamente el problema sería que no atacarían Y prefiero defender a Axol Más o menos tengo que ir a un buen ejército Bueno, un buen ejército, sí Más o menos tengo un buen ejército Aunque está regenera tropas, pero no pasa nada Ah, el problema, claro, es este Que tiene un ejército bastante tocho, Mazdamundi Muy, muy tocho Entonces solamente vaya por el altar El problema del altar No está bien defendida del todo Entonces tendremos que ir rápido Lo bueno es que estará siendo desgaste de Mazdamundi Es lo único bueno, pero tenemos que ir rápido A reventarle Vamos a ver si puede mejorar algo En algún lado que interese Por aquí nada Por aquí nada Aquí tampoco nada Orden plus, estamos bien, así que pasando Por dios, tendría que mirarlo No sé si hay algo que me dé más Basta en el sitio urgentemente Y no tengo en ningún lado Vale, centínez de Shetty ¿Grabamos mucha pasta aquí? Bueno, no es lo que yo quisiera Pero algo es algo Esto Y esto ya veré Los cabos Vale, aquí sí que hay que mejorar esto Por cojones, porque esta ciudad está muy alejada de nuestro imperio Y como decíamos, un ataque de aquí Lo hemos liado Porque esta ciudad es súper importante Ah, pero tenemos un problema aquí Loco Hostia, no me acordaba El problema que tenemos aquí gente Es que tenemos esto Y esto me quita el 50% de ingresos aquí Ah, que putada Dios, como duele Como duele Ya sea Bueno, a ver Como decimos con todas las especias Si No me interesa mejorarla Pues nada, así se va a quedar Hostia puta, tampoco te hemos hecho esto de todos modos Pero duele bastante Porque el puerto no lo decimos todos Solo la mitad Lo decimos toda la mitad básicamente Ah, que asco Vamos a ver praderas Aquí está todo de puta madre No creo que no haga falta mejorar nada La madera Que pasa exactamente igual que las especias Comercemos con todo Así que no vale la pena mejorarla Sur Eh... Aquí no hay nada que hacer Y aquí pues exactamente lo mismo Así que a ver Norte Lo mismo Aquí te he empobinado Entonces, ¿Dónde he querido hacer las murallas? Aquí Pero ya por desgracia Se me ha quitado Pues nada, ahorremos este poquillo dinero que tenemos Y seguimos pasando... Bueno espera, antes de pasar turno A ver si puedo hacer héroes Lo que me interesa son hacer asesinos ¿Dónde puedo hacer asesinos? Mira aquí puedo hacer asesinos A ver Reclutar héroe, asesino... Bien Aquí tenemos estratega Está bien, tiene agresividad Me... y fuerte Me... Reclutamos este asesino Le damos a asaltar unidades Asesinar Asaltar guarnición Y asaltar otras unidades Y vamos a ir hacia el Norte Con él Para reventarlo Aunque... Los iba a decir mejor reclutarlo en Cholo o en Mortuorio Ahí me he liado yo Bueno Pasemos turno Joder, ¿En serio? Bueno, menos me ha querido reclutar nueva gente Pero es una putada Malditos agentes Malditos agentes Malditos agentes ¿Dónde me temía? Malditos agentes Malditos agentes Malditos agentes Malditos agentes Bien, pues tenemos una batalla super tocha aquí, tenemos ya todos los Skamen aquí, perfecto, a ver, tiene un montón de elegidos, eso es el problemón, pero también nosotros tenemos buena infantería, así que tampoco es para echarse la mano a la cabeza, así que vamos a ver si vale la pena elegir más de cuatro, yo creo que sí, elijamos unos cuantos más, un par más, guardemos y vamos allá. Arriesgamos, sí, me hizo un momentín, está puesto a lo B.S. Vale, ¿eh? ¿En serio? Cabo en la puta. Bueno, aquí voy a ver dónde está puesto la artillería, toda la artillería la tienen puesta aquí junto a elegidos. Tiene que creerme esa artillería, lo que pasa es que está complicado, obviamente complicado, vale. Guarnición, todo esto es guarnición y todo esto es ejército. Así que a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, ustedes me interesáis porque reventáis armaduras y contra elegidos supongo que seréis buenos, digo yo. Me quitáis armaduras y encima reventáis armaduras, así que, sí, contra elegidos sois buenos. ¿Qué tenemos aquí? Pues vale, muy bien, vamos a ver, vamos a poner aquí entonces estos, estos por aquí también. Estos sin embargo no creo que sean muy buenos contra esta gente porque no repenetra armaduras, así que estos vamos a poner en esta torre mismamente y estos vamos a poner en esta torre mismamente. Ustedes, os voy a poner aquí abajo porque quiero que reventéis todo lo que pase por ahí. Bien, ¿qué más? Tenemos también unos cuantas ratajoros, la artillería esta me gustaría poner en un lado que aún menos sea eficiente. Puede que el sitio suficiente será aquí. Está bloqueado. Vale, ¿ustedes son los lanceros? No, soy guerrero del clan normal y corriente, vale. Este es el problema de esta gente, es que van a resistir muy poco. Vale, vamos a poner un guerrero del clan aquí para que las torres estas de aquí revienten. Esto voy a ponerlo aquí, por poner, por poner, la verdad. Vale. Ustedes, lo voy a poner por aquí. Tú te voy a poner aquí. Van a hacer huevos seguramente, los cañones. Así que las ratajoros vamos a ponerlas por aquí. No, aquí abajo. Quiero que no reciban daño. Y nuestro ingeniero brujo vamos a ponerlo aquí. Ahora el ejército de scroll. Quiero que el ejército de scroll sufra el menor daño posible. Así que la artillería me gustaría ponerla aquí. ¿Por qué aquí? Bueno, por lo menos una aquí, ¿vale? Porque esta artillería de aquí va a reventar todo lo que pase por aquí. Y esta, pues lo mismo. Va a reventar todo lo que pase por esa puerta. O es lo que yo pretendo que haga, ¿vale? No sé si funcionará. No sé si lo hará. Pero bueno, ya veremos. La artillería. Se las cargapultas. Vamos a poner una aquí atrás. Mismamente. Y esta, vamos a ponerla por aquí. Si me voy a ponerla bien. Quiero que dispare. ¡Uy! No puede por los pelos. Me cago la opcia. A ver, aquí. Vale, tiene que estar un pelín más cerca. Pues si lo ponemos aquí, será... Bien. Suficiente. Perfecto. De lujo. Vale. Vamos a hacer la plaga. Normales. Quiero que estén en esta línea. Que defiendan toda esta línea. Aunque también tenemos que poner alguna que otra por aquí. Y aquí mismo pondremos alimañas con alabardas. Aquí. Ya que por aquí no pueden más o menos reventarnos. Así que ahí voy a avanzar. Y estos tres... Se me han quedado por aquí porque es donde más... Solamente más problemas vamos a tener. Scropo igual. Vamos a dejarlo por aquí. Y el asesino va a mandar por acá. La rueda de la muerte... Lo voy a dejar en el centro por ahora. No es... No es una unidad que... Que no tengo unidad que hacer, la verdad. Esta es la única unidad que no tengo ni idea. Y... Nada más gente. Creo que ya podemos comenzar la batalla. Que putada que las torres no tengo mejoradas. Que putada. Pero bueno, al menos estamos dando bastante caña. Lo que estoy viendo es que están pasando de este lado. Lo cual me sorprende bastante. Así que lo que vamos a hacer es enviar todas esas tropas ya del tirón hacia el centro. De aquí. Parece que todos van a ir hacia este lado. No, 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 no. Quité parado. Quité parado. Quité parado. Que no. Bien, empecemos lanzando ratitas. Vamos. Venga, vamos. Demasiado. Se han ido muy rápido por el liderazgo. Se ha dejado demasiado rápido. ¿Para dónde están disparando los de estos? Vale, van a hacer un walkie. Lo que pretenden. Vale, pero por lo menos uno de los cañones han sido destruidos. Así que perfecto. ¿Dónde están dejando? Por aquí. Vale. ¡Vamos! 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 ¿Quién se está rodeando? Ni idea. Bueno, Skrull. Voy a reventar a este tío. Por aquí. Vamos desde la plaga. Vamos allá. Por aquí está subiendo, si. Scroll también, revienta este hombre, perfecto, ha sido reventado. Ustedes también han ido por acá. Eh... Hacer un chido aquí. A ver, aquí los cañones siguen... sí, siguen disparando, ahí lo sé. ¿Cuánto le queda a esto? Creo que bastante aún, vale, no está mal. Vale, parece que por aquí ya están entrando. Bien, parece que la artillería está disparando. Bien, bien, también los monjes de la flaca están haciendo su trabajo por aquí. O sea, los lanzadores de viento envenenado están haciendo su trabajo. Perfectísimo. Los cañones igual, también están reventando por aquí, de lujo. Se ha destruido mierda, pensaba que estaba operativo. Bien, como aquí la cosa, a ver, scroll. ¿Y dónde está nuestro...? Vamos a ver si puedo lanzarlo por aquí fuera. Perfecto. Bien, muchas bajas, no está mal. Bien. Bien, ahora sí que sí, lancemos estos dos de para acá. Para abandonar la artillería, pues entonces aquí. ¿Han hecho hueco al final? No han hecho hueco, así que perfecto. Aquí están haciendo bastante daño ahí, así que de lujo también. El problema es que aquí ya se está haciendo las cosas de madre. Vamos a poner esta gente por aquí. Y todo esto también por acá. Rápido. No pueden entrar por aquí. Ya. ¡Scroll! Mmm... ¿Dónde coño? ¿Qué puedo hacer aquí? Vale, vamos a hacer esto. Eso también. No, esto, perdón. Esto no sé si hacerlo con un jefe o un líder o un gigante ese de ahí. También. Vale. Almas envenenadas por aquí. ¿En serio aquí no han matado esto? Me cago en la hostia. No, espérate. De lujo. Un rojo de la muerte. Eso también que haga este trabajo. Por acá. Aquí estamos poniendo demasiadas unidades, tío. Vale. ¿Dónde están nuestros monjes de la... Nuestro de esta gente? Por acá. No, no es la muerte. Puede seguir estas unidades. Que solamente van a volver. Asesino. Lo mismo. Para acá. Esta catapulta ha utilizado todos sus... Esto, así que nada. ¡Mía! Bueno, no. Esto parece que se están pillando de aquí, ¿no? Que no sé qué están haciendo. Sí. Se han quitado de eso. De lujo. Ustedes, retiraos de ahí. Están demasiado heridos. ¿Y esta tía de aquí también ha disparado todo? Casi todo. ¿Dónde están los...? Ah, los Ogretes, aquí están. O sea, la Gatagor, perdón. No, Gretes. Retirada. Ah, no entra ahí. Bien. Están todos los dos. Cuídense de atrás. Ah, no, pero ustedes las... Me importa una puta mierda. Vale, el problema que estoy viendo es que eso... Están todos aquí demasiados. Vale, quiero que todos ustedes os retireis. Por mucho que me duela, es mejor que os retireis a ustedes. Por aquí ya. Ok, todas estas pueden ser útiles, pero prefiero retirarlas ya. Esta línea de aquí no está resistiendo. Y van a entrar por aquí todos, así que venga. Ustedes, iros por aquí mejor. Resistir en el centro. Como veis, aquí la cosa se ha desmadrado. Así que vamos a hacer por aquí unos monjes. O aquí podemos hacerlo, a ver que vea. Por un lado ni por otro, la verdad. Ah, pero vale, va a ser ya que la cosa ya... Se ha normalizado. No se que queda. Ah, ya se que queda ya. Muy bien, pues reventadlo todo que podáis. Un rod a la muerte, ¿donde estas? Fijaos todo lo que tenemos ahí. Vale, quiero también que... Debo tener a alguien por aquí también. Vale, Skrull, quédate aquí. Esta es la guarnición, quédate aquí. Quiero que disparen. Son demasiadas unidades las que se están retirando, por desgracia. Pero bueno, lo hemos reventado, que lo voy a contar. Vaya, todos estos de aquí... Quiero que reventéis a toda esta gente. Aunque por aquí también se está escapando... No, no, por aquí no hay ninguno que se esté escapando, ¿no? Creo que de aquí... Ah, estos de ellos se han escapado... Ah, estos no son nada. Pasando de ellos. Ah, que quiero darles que revienten, coño. Estos están de puta madre aquí. Estos están de puta madre aquí. Para esta gente. Venga para allá. A ver, oíste también dice perfecto. No sé qué coño ha dicho que ataque, pero bueno. Necesito que tengáis esa torre para que reventéis a los que estéis viendo. Miren, la rata de oro que se van a encargar... De esta gente que me están puteando bastante, que aún siguen vivos. Y eso no puede ser. Que matanza más bonita gente. No me parece el tacho esta gente, por eso me voy a mirar a la rata de oro, porque si no... Cualquiera va... Los mata. Mira, se han cargado. Una artillería. No las torres, pero sí la artillería. Bueno, venga. A por los últimos. Toma, que puntería de verdad. Bueno, me da igual que fuego conmigo. Total, estas ratas oro no son de guarnición. Sin problema. Venga, hombre, que solo unen ahí todo. Bien, perfecto. Y Victoria. Que se encargue del último que está huyendo. Son diez elegidos. Bueno, vamos a intentarlo. A ver si hay suerte. No escargamos a alguno con el ratas oro. Oh, las torres también se pueden encargar de ellas. Se han cargado a uno. Venga, vamos. No se han cargado ninguno ahí. Vamos a ratas oro. Podéis llegar. La rueda de la muerte, ¿dónde está? No creo que llegue, pero voy a intentarlo. Esa flechita. Bueno, creo que son piedras, no flechas. Bueno, creo que se lo carguen. Madre mía, una matanza que ha habido aquí. Aunque aquí ha habido una matanza también de Skavens. Pero bueno, la cuestión es reventar la artillería. Y alguna que otra la reventamos. ¡Victoria heroica! ¡Ay, por cierto! Esto no es turno uno. Se me olvidó cambiar el nombre del título. ¿Otra cosa se me ha olvidado? Esto es turno 150 y pico, por lo menos ya, eh, gente. No es tan importante. Así que voy a cambiarlo para no hacer clickbait, por así decirlo, ¿no? En cuanto sepa que turno estamos, que no me acuerdo. Bueno, de aquí se ha subido un elegido, perfecto. Y de aquí, bueno, han subido unos cuartos. La putada, bastante ha subido. Sí, es una putada. Pero tampoco está tan mal. Nos lo zampamos a todos. Esta batalla sí va a ser complicada. Bueno, aquí nos vamos a reventar, que no hay ningún problema. ¡Oh, otra batalla! Bueno, voy a cambiar el título. Para que no... Esto me parece que te hagas turno 160, por ahí, me parece ni que hará. Actualizar información. Y venga, vamos allá. Tenemos aquí esta batalla. El señor me dice que vamos por esta batalla. ¿Contra esto? Bueno, habrá que hacerla, porque si no, otra persona va a decir que anda por culo. Así que venga, vamos allá. Es cierto que alquilería y algunas unidades hacemos... Esa mierda, pero... Por demás... No creo que sea para decir ese otro Sobel que le hemos liado. Ni más contra ese ejército. Que es casi todo de... Ratos del Clan. Que ya de tu mierda tal Sobel aquí con lo que dice. Me encanta que al otro Sobel de... De inicio de la batalla sea totalmente diferente. Al de... Al de... ¿Cómo decirlo? Al de... Antes de la batalla. Bueno, comenzó el display. 24 está de puta madre. Vamos a ver. Como siempre... Primero... La guarnición. Lo voy a poner mejor aquí. Y segundo... El ejército. Ya sabemos que lo que queremos es que el ejército sufra menos daño posible. Para reventar tranquilamente a los pocos que escapen. Así que vamos a ver... Que tienen por aquí. Vale. Aquí no hay torres de asedio. Así que... Podemos poner nuestros proyectos aquí tranquilamente. Aquí sí hay torres de asedio. Y aquí tenemos las catapultas... El Lid. Las catapultas o sea que están disparando. Vale. No sé. Bueno, el caso es que vamos a ver. Como he dicho... Estos tres... Vamos a ponerlos aquí. Quiero que reviendan todo esto de aquí. Aquí... ¿Qué tienen? Cancelo del clan. Vamos. Puta mierda. Pues... Estos son corredores de la sombra eh. Vale. Todos ustedes aquí. Ya que me interesa que bloqueéis todo esto. Ustedes dos. Uno aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Porque este puede disparar a esta torre de aquí. Y este también puede mejor disparar los que pongamos aquí. Ahí está. Perfecto. Ya que pueden disparar en 360 grados, perdón. Pueden disparar los que vengan de por aquí o de por allá. Bien. Los lanceros esclavos. Oye, los lanceros esclavos, no. Los... Esclavos con hondas. Aquí. Y... Ratasogro. Vamos a ponerlo aquí para que se enfrente al bicho. Junto a una de guerreros del clan. Y... Este me voy a poner aquí en el centro para apoyar. Y este aquí abajo, por si pasan por aquí. Y este hombre me voy a ponerlo aquí. Y... La garrapulta... Hemos intentado utilizarlo para reventar su otra garrapulta. Ah, no llego. Y no sé si pueden disparar tranquilamente desde ahí. Tengo mis dudas, la verdad. Así que mejor me voy a ponerla aquí. Vale. Ahora, ejército de Zeli. Hombre, yo creo que lo que podemos utilizar más que nada son los héroes. Y el mismo. Si queremos ponerlo aquí. Este también hombre por aquí. La rueda de la muerte... Bueno, puede ser interesante. Pero bueno. Los, solo sois tres. Y ustedes cuatro. Bueno, pues... Vamos a hacer una cosa. Todos estos se van a poner aquí. Porque quiero... Que si me lanzan la barbaridad de los Skavens... No puedan cargarse las catapultas. Porque si no, nos hemos liado. Entonces todos ustedes, así. Ahí. Aunque hay un buen objetivo para las catapultas, pero no creo que lo lancen. Ustedes... ¿Qué? ¿Qué hace esta pata catapulta aquí? ¿Será que habré colocado mal? O que no la he seleccionado, mejor dicho. Si me ha sentido eso. Ah, por cierto, también tenemos otro bichito de estos. Bonitos. Pues mira, aquí también. Es más, mejor Zer y vamos a ponerlo aquí. Por si también su héroe quiere... Su señor quiere atravesar esto. Y nada más. Iniciamos batalla. Bueno, me falta una unidad. ¿Qué unidad me falta? Ah, la rueda. Está mal aquí la rueda. Vamos allá. Flouro. Deja間. Sí. No solo. ¡Upe x**2. No solo. No solo. Hostia, parece que el Tiesi hace daño, pero hace menos daño que lo normal, lo cual es curioso. Bueno, ya intentaremos sacar esto, eh no, perdón, esto no, esto si. Y lo que decía, ahí está, veis, la máquina siempre lanza por aquí sus unidades, pero como tenemos todo desplegado ahí no hay ningún problema y está totalmente a salvo. Bueno, una artillería menos, esta de puta madre. Perfecto. Y otra vez lanzar máquinas ahí, la vida, perfecto. Está de lujo eso, la verdad. Parece que aquí esta gente han dejado la artillería, así que de lujo. Vamos a ver a donde lanzo esto. Pues mira, por ejemplo aquí. Ahí están disparando esta gente. Mejor esta gente vamos a ponerla aquí, fíjate lo que os digo. De aquí igual también están disparando. Esto, también decirlo que vamos para allá. Esto, vamos a lanzar por aquí ya esto. Me parece que por aquí no están viando mucho. Me decepciona. No me hace esto por aquí. No han hecho todo lo que yo pensaba. Vale, entiendo que esta unidad a lo mejor me sobre aquí, así que vamos a enviarlo aquí abajo. Y yo creo que está igual. Estos lanzaron han enviado también por acá. Vamos a reforzar el centro. Que parece que al final sí vamos a necesitar refuerzos ahí. Me parece que esto no está disparando a esta gente. Vale, por aquí de lujo está la cosa allá. La verdad es que el artigue también está reventando. No me va a engañar. Y mola. No me va a engañar. No me va a engañar. No me va a engañar. ¡Escuchemos! ¡Pero a todos! ¡Pero a todos! ¡Pero a todos! ¡Suscríbete! ¡Pero a todos! ¡Pero a todos! ¡Ahora! Esta es la parte de tu Esta es la parte de tu ¡Lang, flie! ¡Lang, flie! ¡Lang, flie! ¡Lang, flie! ¿Para que lo que sea? ¡Lang, flie! ¿Que cosa que no hayan perdido liderazgo? ¡Lang, flie! ¡Lang, flie! ¿Están bugueadas? ¡Lang, flie! ¡Lang, flie, flie! ¡Langres, merda, flie queso! ¡Hogare! ¡Lang, flie! ¿Qué? Venga, ya, vaya mierda! Tío. ¿Y este aquí? ¿Qué coño está ahí? Bueno, parece que por aquí ya se ha visto todo. Creo que quedan unas cuantas unidades. Esto me gustaría reventarlo, pero no puedo. Y esta gente por aquí aún. Bueno, esto lo vamos a apoyar aquí. ¡Un ataque! ¡Guau! ¡Vaya carga! ¡Eso está meado! Parece que no hay que abrir todas las puertas. ¡A reventarse, digo! ¡Estoy listo, listo! ¡No hay que abrir todas las puertas! ¡No hay que abrir todas las puertas! ¡Estoy... ¡Sí, sí! Yo no sé si lo haría quien está disparando ahí, pero bueno. ¡Blazcan! ¡Nightrunners! ¿Adiviste? ¡Sí, sí! ¡Nash, ¡Bol! ¡Bol! ¡He! ¡Estoy listo! ¡Sí, sí! ¡Estoy listo! ¡No hay que abrir todas las práticas! ¡A ca Laboratoria! ¡No hay que abrir todas las puertas! Vale, mejor ustedes por aquí atrás, tú mejor por aquí, y ¿dónde saldrá la muerte? Porque este tío va dando mucho por culo. No sé con qué trajetes están enfrentando, contra Zelly, cómo no. ¿En serio va a pasar esto? Uy, qué cojones. Perfecto, de lujo. Vamos a cular a Zelly. ¿Qué? ¿Qué ordenes? Vamos a poner aquí. Ahí está, que nos cabe ese tío. Este hay que reventarlo. Me he machado rápido. ¿Dónde está la rueda de la muerte? Ahí está. Estos se han quedado quietos, ¿en serio? Ya no, me cago en la hostia. ¿Por qué os quedáis quietos? Vamos. ¿Lul? ¿Qué coño ha pasado? ¿Muerto él de eso? No puede ser. ¿Por qué coño ha salido esto? Vamos, feliz de batalla. Muy bien. Perfecto. Vamos a la genera tropas. Nos va a dar mucha falta. Tuve un 166. Bueno, mamá, me lo he puesto bien. No hay problema. Unidos contra los otros, ya que tu. Golpe salvaje. Eso puede ser una putada. A ver, veamos. Señor blanco. Ya tiene masacre. Lacerador. Vamos a por este ejército de aquí. A ver si podemos mejorar, o sea, tener cuatro cañones en cada uno. A ver si hay suerte. Bien. Perfecto, perfecto. Y también sube de nivel. Veamos ahora... Tiene ataque mágico, pero nunca está de más darle. Ah, espérate. Posibilidad de deshidratación de un héroe. Héroe de la región local. Ejército del señor. Vale, vamos a hacer lo mejor a esto. Y tenemos ahora este ejército aquí. Vale. Ya veremos. Skrull. Ha subido Juanito. Que ya por fin puede darle inmortalidad. Me ha salado automático. Vamos a mostrar que podemos poder regenerar más tropas. Y vamos por el otro. Bien, subido de nivel esta gente. De lujo. ¿Alguien más subido de nivel? No. Bueno. Que se va a hacer. Regenemos todas las tropas que podamos. Bien. Y vamonos hacia Mazdamundi. Que quiere ir a la puerta del altar. Así que vamonos en marcha forzada. Este era el que se va a hacer. Uff. Vaya ruido más tonto. Mejor vamonos por aquí. Que podemos irnos por modo duna. Así que no hay problema. Bien. Este ejército. Creo que tiene mucha misericilla. Si. Este ejército por desgracia. Mucha misericilla. Así que vamos a quitarle algo. Ya que tenemos bastante pasta. Así que vamonos a... Normal. Marcha normal. Hacia aquí. Y vamos a quitarle pues... Cuatro unidades. Que son estas cuatro de aquí. Fuera. Y vamos a reclutarle pues... Un par de monjes. Y uno de cada. Uno de estos y uno de estos. Perfecto. Perfecto. Bien. Que más. Señor blanco. Ya veré que hago contigo. Ickbold. Tiene que estar ahí por desgracia. Una batalla muy dura de Axol. La verdad. Así que seguramente señor blanco. Tu vas a tener que atacar. Hacia ellos. Vamos a ver Pestilos. Pestilos. Este fue el cabrón que mató al otro. Así que vamos a intentar herir. Perfecto. Perfecto. Un verdadero discípulo. Quetzal. Que podemos hacer aquí. Nada. Me interese lógicamente. Lo que tengo miedo es que... Ataque con Celli. Es que la putada es que no se cuantos turnos llevan. Creo que este es el primer turno que llevan a Seriago, verdad? La putada es que ataque con Celli. Y que después Celli no puede retirarme. Esa es la putada y lo que temo. Si ataco de todos modos no tendría refuerzo de él. Lo cual es curioso. Tomamos esta batalla complicada y Celli tiene las tropas. Bueno, todos vamos a Celli tiene las tropas bien. Así que... Eso no hay ningún problema. Así que vamos a intentarlo. Emboscada. No tenemos refuerzo. Pero nuestras tropas están casi completas. Salvo por la artillería. Así que nada, vamos a guardar. Y vamos allá. Mierda. 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 Uy, perdón, que se me ha ido la olla Y veamos como tiene dispuesto el ejército Como siempre, lo gordo lo tiene por aquí La caballería lo tiene por atrás Esta caballería va a hacernos mucho daño seguramente Va a darnos mucho por cuesta la caballería Todo lo demás, bueno, no me preocupa Así que vamos a hacer lo siguiente Como siempre, la artillería vamos a colocarla Por aquí Si podemos colocarla bien Ahí está Toda la artillería también Esta, agarapultas Perfecto Bien La caballería va a dar mucho miedo Así que ya veremos que hacemos con ella Bien, todos ustedes Van a ir Por todo esto de aquí Así que vamos a ponerlo aquí Apoyados junto Al El La organización del Pozo Infernal A ver si dejan ponerlo bien Ahí está ¿Qué nivel es? Es nivel 3 nada más Qué pena Qué pena Bueno Y todos ustedes Van a ir por todo el ejido Y toda esta piña Esto va a ser el grupo 1 El grupo 2 El grupo 3 Y el grupo 4 Y el grupo 4 Y el grupo 4 También Vamos a ser apoyados por La Rueda de la Muerte Pero en este lado Bien En el grupo 3 Quiero que vaya por el LIDA Así que creo que el sistema más corto es aquí Vamos a ponerlos aquí Vale Pues yo creo que ya gente Podemos comenzar la batalla Así que Inicio la batalla Pausemos Por cierto El grupo 4 Le he dicho Esto Esto me ha olvidado Así que venga Ahora sí La Rueda de la Muerte Que vaya por aquí atrás Son Guerrero cercanos normales No me interesa Guardas elegidos Pues sí Seguramente El problema que va a ser Es que estos de aquí Van a ser interceptados Interceptados Perdón Por esta gente de aquí Pasa la putada Pero es lo que hay La artillería Que defra a quien quiera La verdad Menos al LIDA Bueno Por si acaso Me he dicho yo Me he dicho así Me he dicho así Por si acaso Me he dicho la artillería Mejor que lo que Disparen a esta gente Y así Me cubro Ya tienen ya Todas sus órdenes Así que venga Vamos allá Es lo que decía Que vería Esto también Para allá ¡Suscríbete! 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 ¡Todo a suIES! ¡Pronto! Esto por aquí, esto por aquí y ahora pausemos porque tenemos aquí un lío total, por ejemplo esta gente no sé por qué no están combatiendo contra nada, así que no decir que combate aquí Estas están combatiendo contra los horrores, están haciendo bastante bien, no estos son horrores ahora que estoy viendo, son engendros del caos no? no sé por qué he hecho horrores, fallo mío vale estos son caballeros, vale esto está bien de puta madre y bien vamos con nuestro líder aquí que éstos, este hombre mejor dicho que tiene Acabariendo me siento, ufff, no me gusta nada como puede ser lanzado, lanzarlo por aquí y también, bueno, sigamos pues, da igual Una cosa, donde coño está el líder enemigo? No, a por este ya Vale, perfecto, habéis reventado el ejido ustedes, de lujo No, no, Seri, creo que tú quieres fuego este, por favor No, a por esto mismo, por ahí Mucha baja estamos teniendo en la putada, pero es lo que hay también Vale, aquí esta gente ya están casi muertos, perfecto No, no, que se escape, que se escape, antes de tener poca vida No, coño, cargaba ese último que hay allá Perfecto Si parece serían que se están pillando todos, así que perfecto Esto ya está ganadísimo Vamos a curar a Zeli Vamos a hacer todo esto Esto por uno, vaya hombre Bien Vale, tú mejor quédate quieto, que no quiero que se le sigas hostias Bueno, por aquí no me ha perseguido a nadie Esto seguramente tampoco podemos ir por ellos Vamos a sacar esto por aquí A por estos de aquí Terror a la muerte que está haciendo Perfecto De lujo, de lujo Muy por cierto, Zeli también por perseguir, cojones Cartilla mejor que dispara a esta gente No son los que hemos invocado, así que tampoco hay problema Nada más que tenemos a las garrapultas Que están reventando tranquilamente Aquí ya a veces esta gente están reventadísima, así que perfecto Vale Zeli, para ya No creo que sea valga la pena porque está haciendo un montón de fuego amigo, así que pasando Sí, sí, sí Parece que aquí había reventado, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dos notas de esto, me da absolutamente igual Un guerrero del CAF por aquí Por aquí A ver si cargan a alguien, a ver si hay suerte No, no hay suerte en parte de mí No se están cargando a nadie por tener demasiada armadura, me imagino No, no se han cargado a nadie No, no se han cargado a nadie Cago en la hostia, no se han cargado a nadie Bueno, pues nada, finalizado batalla Vale Bueno, no nos olviden mucho, a lo mejor el líder si hubiese un buen ir a cargárselo algo, me estoy fijando porque es nivel 20 y algo, nivel de ese el tío. Que lo estaba viendo antes, ahí está, sí, debe creer mejor, pero bueno, los matamos a todos, nos los comemos para poner un print de bajas. Ahí está, y están más tocados, así que perfecto. Vale, hosta de puta madre, pues Celi, marcha por su vez hacia Ketzer. Perfecto, recupera tropas, que lo vas a necesitar. Bien, vamos a darle más fuerza al alma. Y David, te voy a dar defensa, necesito bastante defensa, así que venga. Bien, ¿qué más? ¿Quién me falta? Tickball. Ah, cierto, está bajo sedia, así que no voy a hacer nada ahí. Usted mejor váyase por aquí, que tenemos que reventar Mazamundi. Muchos héroes caídos, una putada eso. Bien, vamos ahora con edificios. Empezamos desde abajo. Vale, aquí vamos a mejorar el jugado tal. Y esto ya me proporciona ya... ¿Proporciona esto más asesinos? Sí, pues vamos a hacerlo. Ah no, coño, que no lo tenía, vale. Pues entonces, esto mejor, vale, perdón. Pollo mío. A ver, aquí. Aquí no hay nada que me interese. Aquí... no tengo ninguno ni nada. Pero bueno, vamos a mejorar esto, que esto sí me interesa. El orden público aquí está a 11, así que está de puta madre. Aquí me gustaría mejorar esto mejor, para tener más ingenieros brujos. No en el campo de batalla, sino en campaña, así que venga. Aquí... mmm... Vamos a las murallas de cráter. Me va a hacer mucha falta. Y ya parece ser ya que la cosa ya está ya complicada. Mira, aquí vamos a mejorar el dinero. Que ya, parece ser que ya, sí está rentando ya en este territorio. Y... nada más. Eso es todo por aquí. Vale, me voy a hacer una cosa. ¿Puedo romper la alianza con... Con estos de aquí arriba? Que es que no me gusta ya tenerlas, que me equivoqué. Me equivoqué. Servante, tu pobre política. No me preocupes, cosa morta. Tus huesos serán la luz de pronto. Mmm... no, quiero con él. A ver, tenemos que romper... No, esto es con... no, quiero conmigo. Cancelar el acceso militar, a ver. Bah, 8 de 1, ¿en serio? No vamos a hacerlo. Lo que sí quiero es... Eh... un acceso militar... Y unos paquillos. ¿En serio? Pues nada. Aquí no puedo hacer nada. Ah, esta gente se viva, ¿no? Se habían muerto ya. Esto es nada... Oh, puedo comerciar con ellos. Que se llaman mal con... Que se llaman con todo Kiki del que es en guerra así que pasando. Eh... esto es nada... 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 Nos llevamos mal, ¿por qué? A ver si puedo agarrar la baza a esta gente. Dudo lo bastante. Ahí está. Esto me da igual... Y, ¡no he llegado! Y nada por aquí. Pues, nada. Pasemos turno. No, ve todo lo que voy a estar enviando. Cerrito de despertar realizado, ok, venga Mazamundi, ahi esta la rata cornuda, me gustaría saber que tropas tiene, pero bueno estamos mirando ya todos nuestros ejércitos y héroes hacia allá, es muy importante que la rata cornuda no caiga, porque seria una putada tremenda que caiga ya era, la berrita despertar realizada como dijimos, aquí es en ensediado y trata de comerciar terminado, señor blanco, tiene que arreglar tropas aun por desgracia, este grito creo que no es muy buena idea enfrentarse a él, aunque podríamos ir para allá, para acá, y con todos los refuerzos creo yo que podríamos reventarlos tranquilamente, lo que sí voy a hacer primero es, con este hombre, el túnel, y para acá, quien más, donde teníamos más tropas por algún lado, ah si este hombre está reclutando, este asesino también que salga para acá, y al estar la rata cornuda, quiero ver una cosa, que tiene esta gente, ufff, que de bichos, mi infantil no tiene muchas, lo cual es una ventaja para las murallas, así que más que nada lo que hay que defender son las puertas, que tenemos lo necesario para hacerlo, aunque las murallas estoy viendo que si vamos a tener un problemón, porque tampoco tenemos muchas cosas para defender las murallas, vale, vamos a ver si está el ataque, muy interesado, esto es un campo abierto ni de coña, vale, que más, bueno vamos con el señor blanco, vámonos hacia aquí, por cierto este es mi, ah vale, esto es automático, que por favor no ponen ninguna unidad, perfecto, no nos zampamos a todos, ya hemos tenido bastantes batallitas del caos por este episodio, osea por este directo, perdón, así que nada, vamos ahora con este hombre, que por cierto, a ver si voy a ponerle ya, ah, esto cuanto es, nivel 13, vale, 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 vamos a mejorar más la artillería aún, y vamos a reventar también a esta gente de aquí, esto también es automático, ah por cierto esto, bonificación de carga, tenemos algún bicho interesante por aquí, no, así que lo único que me interesa de carga es este, que no es el mejor de todos, me interesa tener una rata no lo zampamos también, y hemos eliminado tanto los seguidores del caos, como la facción de skaven del cuarto ritual, así que perfecto, y le ha quedado un nivel para su, para tener esto ya, que porcada, pues nada, respetable e a la quetzal, la verdad, te vas a encargar de chacua, quiero que elimines ya de una vez por todas, por todas, perdón, ah, que pena nos llega, ah, que putada, bueno, rechamos zupa igualmente, pero quiero que elimine una vez por todas a los altos elfos de lustria, y a este hombre, podemos llegar ya rápido a Mazamundi, así que vamos a quedarnos aquí, más o menos, al 50% si es posible, aquí, a hacer un campamento aquí, me imagino que estará un par de turnos aquí, Mazamundi intentando reventar el altar, así que, nada veamos, que más, héroes nada, así que solo me quedan edificios empezamos por el abajo del turno, vamos por arriba esta vez, a ver, aquí, no hay nada que me interese, la verdad bueno, mejora, es que ya, ah, no, ya tenemos este, ah, entonces nada, problema espinazo, nada jungla de la bruma, sí, hay que mejorar esto la jungla prohibida ah, digo yo, como yo, no tenemos aquí el, esto, pero si lo tenemos aquí, vale, que susto me he pegado pues, es que murales aquí vale la pena, es que está, esto es muy alejado, aunque puede aparecer por aquí algún que otro ejército del cajo, lo que sea no lo mire después, los cabos, nada, no me interesa, aquí nada, aquí nada, tampoco, aquí nada, por orden público que estamos de puta madre, así que nada aquí ya lo tenemos todo listo ya, así que tampoco nada, aquí nada y aquí nada, si como no tenemos pasta, o sea, no tenemos mejor cosa que hacer con la pasta vamos a gastarla en invertir aquí en las murallas y podríamos mejorar esto para tener otro monje, más capacidad de monje de la plaga sonso de la plaga, perdón que lo vamos a hacer, cuanto más heroes tengamos también mejor bien, lo que también estoy pensando es que ejército de enviar contra los altos elfos porque Mazda Mundo tengo al lado, así que no hay problema, enviaremos todo haremos aquí una rush, por así decirlo, hacia Mazda Mundi el problema es, como siempre, los altos elfos, que están en su islita de los cojones y tengo que mirar como enviarlo para allá lo suyo sería tener aquí un bonito yunque para nosotros, pero el problema es que, coño hostia, lo hacen que como está, ¿no? no me había fijado yo con el puerto aquí y todo, que por cierto, está siendo asesiada tiene pinta pero por quién está haciendo asesiada es curioso ¿no? interesante pues seguramente el ejército que voy a enviar va a ser este que tenemos aquí abajo que fue el que lo que pasa es que no, tendría que quitar a los monjes y esto no me interesa si tengo algún ejército mejor por aquí a ver este hombre de aquí, ¿qué tiene? vale, este ejército es mucho mejor pero lo suyo sería quitar a los monjes bueno, nos quedaría, vamos, porque son buenos contra infantería infantería también tiene muchos altos elfos también para eso nos quedaría, quitaríamos los cinco guerreros cercanos que tenemos y cambiaría mejor por alimañas no, más alimañas no hace falta haría a lo mejor una rata ogro una abominación infernal de pozo infernal, perdón y hemos venido a parar con portadores del incensario solamente ese va a ser el ejército que enviemos este hombre así que nada, lo suyo va a ser que se enfrenten contra Mazamundi para que consiga nivel pero, por ahora, vamos a pasar turno ¡Gracias! parece que Naggron ya completa el cuarto ritual Naggron también puede ser un problemón dame pasta y acepto dame pasta y acepto porque estamos más adelantados que los altos es más, los altos elfos y yo estamos casi igual así que tampoco puede que sea plan de ir a por ellos Naggron sí que va a ser el problemón y está en el quinto pino el problema bueno, a ver, ¿podemos ir con este ejército a por Mazamundi? por desgracia, no pero creo que podemos enviar manchas forzadas y enviarlos de refuerzo así que es lo que vamos a hacer vamos a ponerlos más o menos aquí donde me deje y el Skrull pues lo mismo el Skrull tanque es muy bueno, pues venga tanque, si lo hago en modo túnel tengo miedo de que me intercepten y no es un ejército que quiero que me intercepten en modo túnel porque va a ser muy puñetero así que vamos a lo mejor en marcha forzada también y no me quedo aquí bien quiero que tú me explores al final lo que hay delante a ver si hay algún ejército en Chacua osea, pues sí que lo hay Chacua está defendida también tiene murallas lo cual es una putada tiene me ha hecho las de la espada de joves ufff demasiados tiene lo cual es una putada eso eh a ver si lo que vamos a hacer es quedarnos por aquí aunque está en marcha forzada, cierto Zali está en marcha forzada no me acuerdo no me acuerdo quiero que se haga una emboscada a ver si hay suerte a ver si esta gente puede llegar hasta aquí no me lo dice aunque está con las tropas tocadas pero bueno, no pasa nada por cierto, que a ver que es una cosa una verdad discípulo no tiene la de los bueno, tiene las cosas elfa eso está bien esto es puta mierda lo voy a quitar y voy a poner por esto bien Kets Itza está a punto de subir al nivel 4 perfecto a ver que hacemos por aquí Mika el loco ha completado ya su entrenamiento de tropas bien hacia arriba a reventar también a los dos elfos aunque ya dentro de poco vamos a reventar hombres lagardos porque ellos estamos adelantados que nosotros necesitamos más territorios así que tarde temprano los de esta gente vamos a tener que atacarles kickball nada vale 39% bueno algo es algo a ver si hay suerte aunque en este turno no podemos hacer nada edificios tenemos muy poca pasta la verdad es el problemon todo lo que he dicho mejor vamos a ahorrar todo el dinero que podamos aunque si puedo hacer alguna mejora de esto lo voy a hacer aquí nada 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 bueno orden público nada aquí tampoco nada nada vale edificios nuevos aquí a esto si que me interesa porque esos edificios nuevos si me pueden dar dinero así que la cuestión es que hacemos aquí está alejado del mundo chiquibola así que algo militar no se si me interesa la verdad mira vamos a hacer ah no esto lo tenemos ya aquí ya la verdad pero también que los edificios militares tampoco dan mucha pasta no están 60 estos de aquí y 40 estos de aquí así que podemos hacer un decrecimiento que me da 80 lo voy a hacer aquí mismo total ya ve tu y voy a hacer un cuartel aquí porque me de toda la pasta posible así que venga eso por ahí vale desierto de cobre tampoco veo nada interesante estaba empiezo en el sote ah si va a ser combinado todo ya así que vamos a pasar turno otra vez no me la de oro es que me están enviando los malditos señores del conocimiento y se pira bueno pues enviar scrolls solo puede que sea una equivocación pero tenemos que matar a ese ejército de Mazamundi todo el mundo también creo que eh tiene sus ciudades desprotegidas creo que solo tiene un general y algo habría que mirarlo a ver tu que tienes dos ciudades nada más todo de paz y es alto necesito pasta así que no me pasta joder 900 tío nada no hay trato alianza militar el problema es que tenéis uno bueno no tenéis mucho edificio aquí es alto es alto no me pasa le pediría también que entre en guerra con ellos por ellos contra Itza porque me interesa también la paza así que venga perfecto que edificio he sido que edificio he sido que edificio he sido chupajord este mira que se repare solo la verdad es que me da absolutamente igual tenemos buenos len pulgo así que que tiene en chacua bueno el problema es que tenemos las tropas jodidas que si no iría encantado con Celi que por cierto soy de la alta y no se por qué es que es una cosa que me flipa muchas veces vale y esto para servir donde estás vale perfecto vamos a intentar ir por el manzamundi con el asesino no mejor vamos por aquí arriba que por que coño no puedo ah porque está con vale vale vamos a rellenar mejor estas tropas a poco que me quedan y ya después vamos por ellos Skrulk tu tambien vamos para acá y tu tambien hay que reventar a este cabrón Mika el loco que sigue viéndose hacia el norte salgan 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 ay es verdad no me acordaba que cuando me asedian al altar de la atacornuda pierdo todo el dinero del comercio que vaya puta mierda eso no ganas de eso digo yo porque que ganare tanto poco en el anterior turno y en este turno mirar todas las patas que estoy ganando y es porque los 3600 y pico del comercio cuando me asedian al altar se ha dado la toma por culo y no entiendo el por qué la cosa que me deja totalmente anonado bueno pestilos te va a encargar de este agente a ver si tiene suerte si perfecto a mia de lujo de lujo de lujo ponen temas de pizarruja asi que ya creo que vamos mas adelantado con los altos elfos asi que ya con eso ya no hace falta enviar unos altos elfos hacia su isla asi que perfecto el problema es que sigue siendo los de nagaron y los de y los hombres lagartos asi que esta es la putada pero cuanto mas pizarruja haremos mejor ¿tengo mas misiones? no, no tenemos mas una putada bueno ehhh esto mismo yo que se da igual edificios vamos algo interesante por aqui no he mejorado itza? si, hemos mejorado itza tenemos dos huevos de espacio aqui lo cual es un pelín raro como se han mejorado pero bueno mejoremos los ingresos y aqui vamos a hacer ehhh esto que es? todos los ejercitos todos los ejercitos dale los brillantes y curativos estanques esmeraldas de itza son realmente dignos de contemplar incluso los ojos de sangre fria aprecian su belleza y por aqui tambien vamos a hacer puede que un cuartel la verdad aunque tenemos muchos ejeritos por aqui tambien para hacer chacua por ejemplo asi que un cuartel puede que no sea buena idea y vamos a seguir haciendo cosillas a ver que ve me imagino que casi todos son mejorar cosas que nos interesen que es lo que pasa y lo que estoy viendo exactamente todo lo demas es tonteria asi que nada no puedo hacer nada mas por aqui pasemos turno ve que pasa aqui ah esto me interesa que se le pase solo es dónde me decido bloquear a el ejercito Mazabundi Ah, que quieta gente. Con todo lo que tienen aquí, y le han quitado esa ciudad, es increíble. Listo para servir, metable, perfecto. Necesitamos otro de esta gente, tendré que reclutar alguno. Por cierto aquí... Y miraré si el grito me vale la pena o no. Bueno Celi, vamos para adelante. Vamos a reventar a Chakwa. Scroll, a subir nivel, Juanito Limana. Vida. A ver... El scroll no puede llegar, y este me viene tampoco. Tampoco. Oh, tiene éxito. Que guapo. Hostia, no he esperado que tuviera éxito, la verdad. No lo he esperado para nada. Bien, vamos a reventar algún que otro héroe por aquí. No se porque tiene menos probabilidades este que este, lo cual... Extraño porque este es más nivel, pero bueno. Perfecto. Pues tú tienes probabilidad de asesinato, ¿verdad? Si. Y todo lo demás es tontería. Vale, tú... Ve a por este... Agente de Itza. Perfecto. Vamos a darte... Especialista. Y... Vale, lo que voy a hacer antes que nada es reclutar un ingeniero brujo. ¿Dónde tenemos para reclutar ingenieros brujos? Vale, aquí vamos a ver si puedo. Vale, tengo que tener la flor de deformidad aquí sí o sí. Puta vida. A ver, aquí nada. Itza me gustaría mejorar las murallas. Es que es prioritario. Pero cuando aparezca el quinto... Tengo que hacer el quinto ritual, tenemos que hacer... Tengo que tener todo esto bien defendido. Sí o sí. Aquí nada... 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 Vale, aquí. Esta rata cornuda. Veamos... ¿Qué puedo hacer aquí que me interese? ¿Qué pasa exactamente lo mismo? Hombre... Ah... Caverna de construcción y forja. Vale, pues aquí vamos a hacer... Cuartel... Y una forja, si puedo. Que no puedo. Pues nada, se va a quedar así. Clash... Creo que esto lo había visto ya. Aquí nada, aquí nada... Y aquí nada. Pues... Una de dos. Lo hago... En mi capital, que va a tardar muchísimo en llegar al norte. Lo cual es una putada, pero es lo que hay. Creo que suba túnel mejor si te iba a hacerlo. Así que vamos a hacer otro ingeniero brujo. Ahí está. Hostia, me cuesta 1900 pavos, en serio? Ah no, yo tengo un máximo de 2 modos. Tengo dos de 2 modos. Tengo dos de 2 modos. La quita sea. Pues... Nada, vamos a seguir pasando turno. Espérate a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto me interese. Así que vamos a realizar este territorio ya. Y ahora sí, pasemos turno. Que poco se ha movido, ¿no? Curioso que tan poco se ha movido. En serio han perdido... No me lo creo tío, pero qué hacerse tirín en Morazi para que reviente... No quiero aun entrar en Karakonitza, la verdad. No te preocupes. Ya entraré. Pero si no tengo que darme los... Tomás a Damundi a todos los que hay por aquí. Perfecto, monja de la plaga de lujo, a ver, ¿tenemos algún hechizo? Eh, un hechizo, perdón. A ver qué veja, ¿tenemos alguna tecnología interesante? ¡Hostia! Y tan interesante, alucinógenos. Para hacer al enemigo ver, oír y oler algo completamente diferente y después aprovecharse su desconcierto. Esto es la guerra llevado a otro nivel. ¡Judid! Y tanto. Bien, pues vamos a hacer la batalla... Bueno, espérate, antes que nada. Mazamundi, ¿por qué coño no estás movido tampoco? No seguí saltando unidades. Bueno, no pasa nada. Es lo que me temía, no puedo atacar a esta gente. Por el río, por eso no he movido tampoco. Vale. Bloquea al ejército, por favor. Me cago en la hostia. Bueno, Zeli. No tú eres Mika. Zeli, aquí está. Vamos allá. Antecamos el asedio. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a mi! ¡Mira a mi! Quiero que se me ha llevado aquí. ¿Quién lo han llevado aquí? Ah, sí me voy a utilizar a este héroe... ¡Shit! ¿Quién te mató? ¡Los atacó! ¡Los mató! Por cierto, todo hemos subido nivel. Vamos a dar... Esto es... vale, un cohete de supervisor. Alcance... uuuh... Más alcance para artillería. Esa es la de potísima madre. Vamos a darle eso. No me extraña que me digan que voy a ir por esta batalla. Porque esta Teclic... Tiene un montón de grandes espadas... De grandes... Grandes... Tengo que decir grandes maestros de la espada. Maestros de la espada, joder. Pero bueno, vamos a mantener así de por ahora. A ver... ¿Qué más? Scroll nada. Mikael loco nada. Tú nada. Hola... Brom. Vete para acá como puta ya, Itza. Tú... Bueno, hay que intentarlo. Y nada más, vale. Aquí vamos a hacer lo que dijimos. Si puedo, claro. Lo que me interesa es la pacha, pero... Necesito esto. Porque esto si me interesa tenerlo más o menos decente. Y gente... Lo siento mucho, pero creo que llevo ya dos horitas ya. A ver que vea. Si llevo ya dos horas justamente. Voy a dejarlo por aquí. Pero puedo hacer los episodios muy largos. Aunque me interesa hacerlos largos, pero... Quiero que más o menos veáis bien todos los episodios. Aunque ya... Bueno, no voy a despolear, pero ya... He terminado la campaña. Lo siento. Así que... Nada. Se va a quedar por aquí. No me ha avanzado mucho. Que por cierto... Lo que me estoy ficando... Han reconquistado esto. Que interesante. Kitax. Así que solo queda esta ciudad a esta gente. Seguramente caigan. Y... Nada más, gente. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Venga. Hasta luego.